A la doce de la noche En el portal de Belén nacían fuego los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ay sí, ay no, a mí yo lo quiero yo Ay sí, ay no, a mí yo lo quiero yo A la doce de la noche un gallo me despertó Con su canto tan alegre diciendo Cristo nació Ay sí, ay no, a mí yo lo quiero yo Ay sí, ay no, a mí yo lo quiero yo Señora Doña María, aquí le traigo una espera Que aunque no está bien madura Pero cosillas son buenas Ay sí, ay no, a mí yo lo quiero yo Ay sí, ay no, a mí yo lo quiero yo Ay sí, ay no, a mí yo lo quiero yo Ay sí, ay no, a mí yo quiero yo Y yo contar un poco gracias Ay sí, ay sí, ay tú